Yo solo quiero bailar, mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir, me gusta mas cantar La 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 Quiero, quiero que sea actuar Actuar, bailar, ser feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltar que mas Mas, mas, mas eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que mis sueños alguien mas los comparte Y el ritmo se afodera de mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha mas Vamos todos a bailar